¡Hey! ¿Qué pedo? Bienvenidos a un episodio más de Dos Mujeres, Una Copa, uno de los últimos, la recta final de esta temporada, etapa de este set, ya vamos a mandar a la verga este set, y es por eso que queremos hablar de finales. Sí, estamos hoy de manteles largos, imaginarios, me vine de largo, es el último en el set además. Es el último en estas sillas preciosas que tanto han visto nuestro ano, y pues nos han aguantado Carla, que no está fácil. Qué rico que vean nuestro ano, las queremos mucho, me la voy a llevar yo a mi casa, a mi patio. Yo la voy a regalar, yo voy a regalar mi silla, luego ya veré qué reto pongo, pero voy a regalar mi silla, ¿ok? ¡Ay, huevo! Y pues nada, como dice Carla, estamos despidiendo este set, porque se viene un set, ¿qué qué onda, Carla? Se viene un set, pasó de lanza, pasado de mauser, pasado incluso de verdura. No mames, está heavy metal el nuevo set, loco, 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 loco. La verdad es que gracias a ti y a ti que nos ven, nos estamos ganando una lana, que ufalas. ¡No hombre, oigan! A Europa todos, llevamos a 10 fans de Europa, con toda la monetización de dos mujeres en una copa. Claro, y se paga la mudanza de Sijinskish. Y pues bueno, queremos dar final a este, dedicar a este episodio de los finales, porque regresamos con algo nuevo. Regresamos con algo nuevo, porque esta es la última vez en este set. Oye, ¿qué te parece si ya para empezar con nuestro temazo del día de hoy, damos la bienvenida con nuestro ya clásico saludo? Ah, claro, nuestra clásica presentación. Ay, sí, sí, sí. Ay, sí. Es que el cable siempre queda aquí. ¿Cómo le vamos a poner? ¿Dos finales y un feliz? Me gusta, me gusta. ¿Dos finales y un feliz? Y un feliz. Ok. Ok, va. Entonces, una, dos, tres. Ah, bueno, oye, pero no se vale llorar, porque es la última vez que lo pusimos aquí. Yo por eso traigo lento oscuro. Yo también por eso me puse mis llantes de John Lennon, para que... Imagino. Al final les voy a cantar, me despido con esa rola. Ukelele, la he estado practicando en ukelele. Sí, este, véngale. Ok. Entonces, dos finales. No, ¿cómo era? Dos finales y un feliz. Ok, va. Dos, tres. Bienvenidos a su programa, dos mujeres, una copa, o mejor conocido como... Dos finales y un feliz. ¡Ah! Me encantó y un feliz. Uh, sí. Me mamó, así como y un feliz. Nada más ahí. Un feliz. Algo bien, algo bien, algo más que bien. ¿Qué opinas, en general, de todo tipo de finales? Muy preciosa. Eh, me gustan... Soy mala para los finales. Ok. Ya, sí, de personas, de personas, soy bien mala. ¿Solo de personas? Solo de personas. Eh, finales también de series. De acá me pongo triste, pero se me olvida. Ok. Eh, y finales de... Recuerdo mucho ahorita finales de novelas. Siempre los domingos. Y tú, la final de la Champions League. ¡Ah, no! Me vale ver que el fútbol... Finales de novelas. Finales de novelas. Eh, siempre dominguito a las siete o a las ocho, ahí andaba yo viendo los finales. Y te dolía el final. Y... No, porque terminaba feliz. ¿Sabes qué pienso yo, hablando de las novelas, y creo que también aplica para la vida? Sea cual sea el final, siempre decepciona. Porque es el final. Sí. Entonces, aunque sea felicísimo, la verdad, sí, no te pasa. O sea, estás viendo una película y acaba felicísimo y dices, ah, no, pues ya qué. O acaba tristísima y es como, no mames, qué tristeza, ya también, qué onda. Pero también ya es el final. O sea, creo que da una sensación... Ah, o sea... De... Era... Cuaca la final. Como de... A huevo, los cómplices al rescate, sí rescataron al final. Pero pues era su último rescate. Ya, su último rescate. Se acabó su chamba, se van a despedir. Se pensionaron después de... Se pensionaron. También hay una tristeza en un final feliz, güey. Y tal vez con, puta, pero pues ya nuestra última... Complicidad, vaya. Claro, sí, sí, sí. Exacto. Yo también me considero mala para los finales, pero yo sí para todos. ¿Te cuesta dejar ir? Me cuesta que se me acabe una hamburguesa. ¡Ah! De la última mordida. Qué mal que... Es el final, es el final de mi sándwich. Eso me duele. Tu sandewich. Mi sandewich. De mi sandewich. Este... Contesto. Contesto. Pero contesto. Contesto del sandewich. Esa es sandewich. ¿Qué momentazos son estos días, Carla? Se vienen las memorias. No, las memorias. Ahí vamos a cabo. En estas bellas sillas. Así es, así es. Ah, les quiero enseñar mi moretón del show de Puebla. Ya va a sanar. Otra vez enseñando a tu conejo. Sí, ya les dije. Ah, y excitando público. Y... Oigan. No, pero si me considero mala para todo tipo de finales. Tristes. Ajá. Y de todo tipo. Un viaje. Un viaje de... Y yo soy bien cursi, que en mi cabeza nada más por idiota de que es la última vez que entro a este cuarto de hotel. Nunca más. Adiós, rapidín. Ajá. Adiós. Adiós, ¿cómo te voy a lo tengo? Adiós, este, Velvet. El Velvet. Es la última, es que... Adiós, mi Velvet. Es la primera de muchas que te quedas en el Velvet. Ya se vuelve mi hotel de cabecera, ¿no? En el Velvet. En el... En el... En el más precioso. Mi luna de mi... Hay Velvet. Hay Velvet en Huatulco. Si no hay Velvet, no me quedo ahí. Acá hay toda mi gira. Si no hay Velvet en Europa, ni me lleven. No, me lleven, ni me lleven. En el Velvet. Vente a Europa. No, pero sí considero que soy bastante mala. Es difícil dejar ir. Yo siento que soy mala porque agarro y digo, adiós. Y a las dos semanas, no, no es cierto, ay, qué pedo, ¿cómo estás acá? Hablas de los adiós a las personas. Adiós a las personas, adiós a las personas. O a la copa. O a la copa también. Oye, vayas, aquí llegamos y a los dos días... ¿Cómo estás? Y se me presenta Y cómo negar Esa bella Pero yo sí pienso La peor adicción Es una persona Porque es como un alcohol Pero que te habla Que te marca Y te coge No, pero como que El alcohol como que tú decís Pero si es alguien más Pues ahí te hacen el Ay, no, 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 no O sea, te la hace más difícil Ajá No quieres chupar No vayas a bares Y ya Pero como sé Que también lo que yo pienso Es como Toda mi vida aprendí Que salir es ir a bares, güey Y entonces como Entonces, ¿a dónde voy? O sea, si no estoy pensando ¿A dónde voy? Una librería Sí Cierran a las cinco De ahí a chupar De ahí a chupar, güey Exacto, sí, te entiendo Te entiendo También es una de mis Dinámicas favoritas Ir a librerías A librerías Y ahí a chupar Y a chupar Es un clásico Que no falta en mi vida A ver, ¿cuál fue el último final Que hubo en ti? O sea, que hayas vivido Ah, mis licuados Ah, güey, los licuados Tuvieron un final No sabía qué hacer el último Yo dije Yo me imaginaba tomando licuado Hasta junio Sí, claro, claro No, hasta enero Hasta el próximo año No, 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 ya diciendo Sacando mi marca de licuados Es lo que es Es lo que creo que es Es lo que crees que es Es lo que Uf Orine de vago Me hace falta ¿Qué opinas de la gente ¿Qué opinas de la gente Que dice orine? Mal Así como, ay no Mal, mal, mal Mal, mal No, güey, nadie dice orine No sé, pero ¿qué opinas? No, me parece chistoso Me encantaría que hubiera más gente Que lo dijera para yo Conozco a alguien que te encanta Te fascina Es el amor de tu vida Pero no para decir orinar De ahí, espérate, espérate Te hay que orinar Y de repente No te orines a tus hijos No se orinen Está bien No pasa nada Ya acabas siendo orinar He aguantado cosas peores Ya alguien quería orinar Exacto, totalmente La neta Unas orinaciones emocionales Qué bueno Sí, hay peores orines, güey Sí, sí, sí Mi último final yo creo que es Sí, eso Eso Es que soy mucho de principios y finales rápidos Hoy empiezo dieta Mañana se acabó Voy al gym Ya no voy al gym Oye, pero ya Hoy Ya vamos a empezar El lunes ¿Les contamos? Yo creo que se merecen saber El lunes vamos a empezar Ah, bueno No, no pueden Solo vamos a empezar a hacer ejercicio Y voy a comprar Y ahora sí vamos a durar ¿Verdad que ahora sí vamos a durar? Sí, porque nos cobran Nos cobran Vamos a pagar una lana Que nunca he gastado en ejercicio Es que nos está yendo también En la monetización Que nos van a venir a entrenar Desde Grecia Viene un entrenador olímpico En Juegos Olímpicos Entrenarnos Carlos va a especializar en Garrocha Y yo en lanzamiento de bala Así es ¿A qué es que sí y yo? Sí No, 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 en serio Es un estilo profesional de la... Rentamos la alberca olímpica también Para después ir a nadar Entonces, pues bueno Entonces, poco a poco Junto con el cambio de set Sin que tú te des cuenta Señor Avento Señor Rendo Va a haber un cambio físico Acá es que nosotras mamadísimas No, nada más infladas Igual de grandes, pero mamadísimas Pero llenas de venas Y en venudas Venosas Ay no, güey Y engrasadas ¿Qué sabe por qué? Pero llenas de grasas ¿Qué onda? Ya llegamos En minis outfits Claro En nuestra tanguita roja También vamos a aportar Un poco más de diamantes ¿No? Claro Con todas las ganancias Tank top siempre Ah, de Así de que Si te fijas bien Si ves que hay tirante Pero si no Puede parecer que no Se hunde, exacto Esos, los tirantes Las playeras sin mangas Se me hacen gatísimas La neta A mí Son malas Son de, güey En la mayoría de los casos De tus mangas, güey ¿Qué pasó? Yo creo que hay una otra persona Que se puede ver hot Pero sí es muy difícil O sea, hay una línea muy delgante Que es terrible Ok, entre alguien Que va a lavar su coche O que se ve bien Por lo general Se ven bastante mal A lavar su coche Con playeras sin mangas Se ve feo, güey Yo difiero un poco A veces Pero sí, en la mayoría de los casos Creo que Este, estoy de acuerdo ¿Dónde están tus mangas? ¿Dónde están tus chagas? Ponte esas mangas, güey Ponte tus mangas ¿Por qué saliste sin mangas? Se te pariste tus mangas Sí Eh, pero sí, bueno Eh, los finales Finales, final, final, final Ahorita esto La verdad, finales ¿Qué final? A ver Ayoti Y tú, Carla ¿Cuál es este Uno de los finales que Oye, eso fue súper espontáneo, eh Oye, nada planeado Toma dos Y tú, Carla ¿Cuál es un final ¿Qué pasó eso? Muy reciente Que hayas tenido Que digas Ouch Yo creo Porque también Puede ser que uno Que te haya entusiasmado Yo creo que A la marihuana Un final Liar Así Así Mentiro Así como Cinco días no fumo ¿Fumé tu casa? Sí No, puro cigarro No, también le te hice tus ¿Fumé? Bueno Lleva dos Llevo dos Llevo dos Llevo dos Llevo dos Eh, yo creo que Sí, el final de fumar Mota como animal Todo el tiempo Yo creo que Ya solo fumas Ya como animal A veces, güey O sea, a veces Ya, o sea Ya no es una constante en tu vida Ya no, dependo de eso Ya no se me antoja tantísimo Ya le estoy dejando Sí La moto es puta Sí Toda esa gente marihuana Toda esa gente marihuana ¿Cuál es mi cámara? ¿Cuál es mi cámara? Picsitas, por favor No fumen Marihuana Yo Yo, Carla He sido una persona Que dejó la marihuana Que antes era adicta Y ahora ya no fumo marihuana No me digan marihuana Porque yo me enojo Te digo a ti Marihuana de mierda Deja de fumar Te estás haciendo daño Y lo sabes Y lo sabes Y lo sabes Así que sé como yo Y deja de fumar marihuana Como yo Adiós a la marihuana Gracias Primera plana Carla Dejando la marihuana Está completamente comprometida Con su público Comprometidísima Y contra el abandono Ustedes no vieron sus lágrimas Porque trae lentes Traigo lentes Pero desde aquí Se vieron todas sus lágrimas Rodar Diciéndole adiós a la marihuana Adiós a la marihuana Se despide completamente en vivo De la marihuana No solo de este set No solo de estas sillas De la marihuana De la marihuana Con este set Se va la marihuana de mi vida Y llega a mi casa Mándenme Si quieren dejar la marihuana Mándenla a mi casa Mándenla a mi casa Ok Yo me encargaré De quemarla De desaparecerla Carla Cada Cinco días Que dice que ya no va a fumar Yo la regalé toda Y yo wey Ahora quién O sea ¿Por qué no me la das A mí wey? Te di mi babe Ya Que sabía Tempra Forte Pero bueno Si considero que lo he bajado muchísimo Quizás No, no, no Ya la dejé por completo Yo ya la dejé por completo ¿Tú ya me dijiste hace cinco minutos? No, no, sí La dejé por completo Quiero reiterar Quiero reiterar De marihuana Que Carla no lo recuerda Pero llegamos a hacernos estudios de sangre Eran a las ocho y media de la mañana Nos pusimos hasta el ano en su show Sonaba y sonaba mi alarma Y la apagaba ¿Por qué puse alarma, wey? ¿Por qué puse alarma? Y luego vio tus mensajes Y tú Yo te seguí Y dije Carla ya lleva ahí dos horas Iba una hora tarde Carla Apenas me voy a bañar Es que yo decía Wey Si Isabel no se despierta Pues yo tampoco Tampoco va a ir una Sí y otra no Sería una falta de respeto Para las otras Claro, claro, claro Para nosotras Para nosotras también Sí, ¿dónde estás? No, yo dije Ya de una vez, wey Ya de una vez Pero ¿sabes qué pasó? Que espero que eso Que quite mis Cualquier enfermedad venera Que pueda yo tener en mis estudios Tomé agua Tomé agua Ajá Porque ¿qué opinan? La indicación decía No alimentos No decía no agua Ajá, no, sí, en efecto Concuerdo, concuerdo Yo también tomé agua Y yo estaba crudísima Y dije, pues unos traguitos Porque en el fondo Yo sabía que agua tampoco se podía Ajá, ajá Oye, pues son tristes los finales Necesarios muchas veces Necesarios Sin olvidar Que como es el caso de este episodio Siempre un final Lleva a un inicio Abre otra puerta Mucho más Eso es de verdad Eso es honesto Decir adiós Abre un hola Carajo Ese es un poema Ese es un poema, eh Tatúatelo Ese es un poema Por favor Por favor, ya saben ¿Algo más que tengas que llevar a los finales? No, yo digo que Pixitas Digo una despedida de este set Ah, sí, Pixitas Por favor, ven a decir unas palabras Pero sal a cámara, por favor No, no quiero salir a cámara No, pues este Eso Este Pues una despedida Siempre es dolorosa Pero a veces es para bien ¿No? Y este set Renuncio Y nos renuncia Este set Pues este Me trae muy buenos recuerdos Que siempre quedan guardados en mi corazón ¡Ah! Y en tu pito Y en tu pito No te hagas Y este Pues muy emocionado también Por el nuevo set Y la nueva Pues el nuevo cambio, ¿no? Que se viene El nuevo elenco Que nos vamos tú y yo Sí Y llega dos más Llega Kikis Y la Bea Y la Bea A sustituirnos A Coco Y ya, pues muchas felicidades Por lo que han logrado Y por el cambio Muchas gracias Este ¿Y cuánto nos quieres? Muchísimo Yo te adoro A ti también te adoro, Carla Y pues Qué padre Es nuestro trabajo ¿O sí? Ay, güey Y luego Que no te quieres ir a una fiesta Y ya acabó Y es como ¿A dónde? Y al final No hay after Y es de Sí, eso sí duele ¡Qué coraje, güey! La sensación, güey Yo me quiero ir a poner a Estelano Y ya Entonces aquí sí que ni era Pero la verdad A mí sí me pasa Y los incluyo a ustedes dos Siempre hay ciertos personajes Con las que los puede seguir A nosotros A Carla y a mí nos pasó Siempre existe En Guadalajara O en No sé si Guadalajara O León Guadalajara Que ya había terminado Y nosotros no aceptábamos Eso Ah, claro La derrota La derrota Sí, ¿cuál fue el último? Pues que fuimos a comprar Unas piñas coladas Al aeropuerto Ah, el León Isabel ya dormida Fue León No, fue Guadalajara Porque ahí nos fuimos a León Pero León fue el último No, creo que fue Porque Rodrigo voló de León Fue León Fue León Ah, que fue lo de ¿Dónde fue donde me caí? Mi cobijita Mi almohadita de No, no me caí No, pero también me caí Nada más te caíste en Puebla No, de la silla, güey Cuando hice el baile Ah, Guadalajara Y el día siguiente fue lo del aeropuerto Pero a Chile buenas piñas coladas A las seis de la mañana Y si un día ya no quieren Venderles alcohol Vayan al aeropuerto Y ahí les van a vender una cuba 800 pesos la cuba 300 pesos Pero es chanap Sus querentes De empresarios A ver, y ahora ya me platicaste Un final horrendo Que dijiste que mal eso Pero ahora cuéntame un final Que dices Esto sí que bueno que se acabó Yo creo A ver Pues me voy a ir a relaciones Vete a donde tú quieras Es tu programa Mi último Situación amorosa Esa dices Que bueno que se acabó Y que bueno que ahora somos amixis La que yo soy La que tú sabes Y somos amixis Y nos llevamos bien Y nos vemos en la playa Y todo bien Algo bien Ah, digo Que bueno que ya salí de ahí Que no existe ese tormento en mi cabeza Ni en mi vida Y que acabó bien O sea, porque no es como que Y que acabó bien Y que nos vemos Y todo bien Y algo bien Claro, ese es un final Ese es un final feliz La neta Es como ah bueno Y sé que en el momento Que yo cerré esa puerta Se abrieron otras puertas Es como justo Hace un tiempo Te comenté Si mira Que Si mira Que había Como que yo Acabado algo Y en ese momento Siento que algo cambió en mi Y empecé a tener más Si creo Si creo Pegue Nada más con eso Esa es mi situación Actual 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 Que digo Algo bien Fíjate No Algo más que bien Y ya tú Que una situación Un final Estoy teniendo mucho calor Yo también A ver, no sé A ver, recuérdame un final Algo que diga Qué bueno que se acabó Yo creo que Creo que No, no me gusta Que acabe nada A mí no me gusta Que acabe nada No Quizás ¿Sabes qué, güey? ¿Qué? Ah, ya sé Que es padre El final De un malentendido Ah, bien Que me ha pasado Con mi roomie Muchas veces Que discutes de algo Tras tus trazas Estás ahí como que Yo siento que lo hice Por esto Y ya por fin Te sientas Hablas Y ya dices Yo estaba pensando O te sacas todo el odio Que traes adentro Y después es como Me cagas Y lo dices Como Claro, claro O sea, el final De los malos sentimientos Por dentro De los malos sentimientos Por dentro Ajá Creo que Eso es padrísimo Eso es bueno O un miedo O el final de un miedo Que dices ¿Cuándo fue la última vez Que? Ah, perdí ¿Miedo? Hace media hora O sea, miedo ahorita Tengo miedo ¿Cuándo fue la última vez Que perdí un miedo? Tengo miedo Tengo miedo ¿Cuánto? A ver Es que tengo miedo Yo creo que tenía miedo A desmayarme En los análisis Porque estaba cruda La neta Decía Verga, güey Si veo posible Ahorita desmayarme Aquí, güey Ah, por ejemplo Yo tengo miedo De los resultados Tengo miedo Que me digan Que me quedan Cinco minutos de vida Que estoy infectada Y cuatro, señorita Porque ya Porque ya ha pasado Un minuto hablando Así que váyase a vivir Así Como que Miedos constantes Sí, sí, sí Y todos los días Brincar esos ¿Sabes qué? Me daría felicidad Ah, ya sé Que miedo es delicioso Perdóname Cuando acabas de dar show Ah, verguísimas Es bueno, es bueno, es bueno Te estás cagando de miedo Estás nerviosísima Ya no puedes ni hablar con nadie Y te va Bueno Subes Aunque te vaya mal Aunque te vaya mal Porque tal vez Qué bueno que ya acabo Estirio Te dio algo Bajas acelerada Sí, sí, sí ¿Sabes a qué? Yo ya quiero que se acabe, güey Estoy harta El agua El puto calor El calor, la neta Se acabó el frío Y nos dimos cuenta Y ahorita está siendo un calor Horiendo Demonio En la Ciudad de México No quiero imaginarme Cómo se encuentra Mexicali En estos instantes Según analiza Que Torreón está igualito ahorita ¿Crees que Torreón? No, yo creo que Mexicali Es más caliente Pero se atreve a decir Que estamos igual que en Torreón No A ver, vamos clima Aquí estamos a 27, 32 Ahí estamos a 27 Y en Torreón, Coahuila Están a 31 Y es calor seco, ¿no? Y está un sol Me pones ahí Ah, no, sí está medio nula Bueno, pero El calor ojalá termine pronto La verdad Pero siento que es un Un calor más seco ¿Verdad que se siente diferente? O sea Sí, es seco Caliente, de verdad Es un sartén Ajá Y en la City Viviendo en un sartén Pues Un ventilador quizás Sí ayuda un poco Y también lo que pasa En la ciudad Es que si estás en una sombra No tienes tanto calor Ajá En Torreón Y que en la esquina Sí corre el aire Sí No que en Torreón Ay, sí, es verdad No, no, no O sea Es que es el norte Ciudades del norte El calor en el norte Aunque estés igual que en la City Es muy abrumador Sí, es una sensación diferente Ajá Es como caliente De verdad O sea ¿Qué prefieres? Calor de desierto Sin mar Me refiero a la sensación de calor Calor de desierto O calor de la playa Yo creo que yo de desierto Yo de desierto Porque está muy húmedo El de la playa O sea, sientes que te siente pipí Si no estoy en la playa Que se vaya la verga Sí, una humedad Todo se te embarra asqueroso Sí, como Mérida Por ejemplo Mérida es precioso Qué bonito es Mérida Pero verga La humedad que tiene Mérida Es fuertísima Monterrey también está Qué padre estuvo Monterrey Muchísimas gracias Ah, sí Ah, sí, cierto Estuvo bien cabrón Monterrey Estuvo muy cabrón Algo bien Arriba el norte Y pues bueno Ahora sí llegamos Al final de los finales Como un inception de este final Vamos a las notas de voz Gracias Y los esperamos En esta siguiente etapa Que se vienen cosas mágicas Contenido exclusivo Invitados Nuevo set Nuevos channel Nuevas conductoras Nuevas conductoras Nuevo editor Entonces Isabel Si me permites ¿Qué opinas tú? Opino que todos De grabar Pues vaya Lo que viene siendo Las notas de voz Entonces Isabel Me podrías apoyar A mandar ¿Ya mandaste? ¿Qué? A las notas de voz Ya mandé Como tú Ah, bueno Entonces Vamos a las notas de voz Verguis Buenas Buenas, buenas, buenas Las tengan Dice aquí Pues ¿Cómo ves que sí las tenemos? Eh, contexto Me quiso intercambiar mi clipper Por mi stand-up ¿Cómo que mi clipper? Un encendedor Ah Los encendedores Con imágenes Puse que nos andaban Albureando acá No, pues Con lo que sé de ti Ya no me vas a contestar jamás Pero bueno Nada más este Quería aclarar que Que estaba jugando Obvio No te voy a dar tu encendedor Ay, qué puto O sea No te iría a ver No te iría a buscar Solo por un encendedor ¿Qué digo? O sea Si me quisieras invitar Como a cenar Si me quisieras invitar A tomar un café Una chela Y ya de paso Te doy tu encendedor Mira Eso se puede Ojalá que le he dicho ¿Sabes qué? Quédate mi encendedor Quédate mi encendedor Pinche viejo Fresas No, no, no Qué fuerte Aparte O sea, según él Como que le estrategia El encendedor Así como que Yo lo voy a decir De que lo peleó Toda la fiesta No, yo me lo llevo Él sí estuvo Buscando un encendedor Toda la fiesta Pero solo para hacer El comentario Sí, claro Obvio Para decirle bebé ¿Te acuerdas que desapareció Tu encendedor? Mira quién Guau ¿Qué prefieres? Yo espero que no haya ido Supongo que si nos los mandó Es porque no fue O qué tal que sí O que lo están viendo juntos ¿Te acuerdas Cómo te conquisté Con un encendedor? Como que siento Que se hace esa expresión De Claro Cierra el ojo Ajá Como que Lenguita así Ajá Ajá A ver Entonces esta es la siguiente Nota de voz Hola Hola mis maripuches Les mando La nota anal De un calenturiento En Grindr Ay me encantan esas Me excitan No, esa ya la leímos Hola Las amo Siempre pachequeo con ustedes Con texto En Grindr Una app gay para coger Me encontré este morro Que está súper cute Me mandó esta nota Y ya no supe si era un señorito Muy formal O un robot Hola, hola ¿Cómo estás? Muy buen día Me coordino contigo Y aquí estás muy rico Muy sexy Como para darte un masaje Con mi garganta Y mis labios Y para cuando me canse Pues mastombarte Con mi anito Dame oportunidad Estoy con mi familia Y a ver cómo me desocupo Y planeamos algo ¿Tienes lugar? Cuéntame más ¿Tienes más fotos ricas? Así como tú Nunca mencionaría a mi familia En un audio que estoy diciendo Que te aprieto el ano Y después decir Ya me voy con mi familia Como que evitaría Ese tipo de comentarios Como que la gente Que aprieta con el ano Me daría a pensar Como su contexto Él está ahí con su hijita Adelante No sé qué Adelántate Y ahí Si yo con mi anito rico O sea como que ¿Por qué lo mandas ahí? Vete a un lugar Está al lado de su familia De vacaciones Y va a ir a que Le masajen la garganta Sí Con un Que también Que cambie de micrófono La verdad O que se arregle la garganta Sí O que se meta un Que se salga del tráfico Está ahí metido Está ahí Trae sus manos libres Como Alex Marín acá Nada más trae una acá En el oído A ver Esta dice nada más Renviada muchas veces No dice nada No trae contexto No trae nada No me amenaces Con tu mecaso en Greña Si tú te quisieras casarte Casaras desde hace mucho A mí me vale verga Si te casas O no te casas Con esa puta Igual que ella Estás viviendo con ella Eso es estar casados Pero te lo juro Irán Te lo juro Que si ahorita No te reportas Soy capaz de hablarle A la hija de su pinche madre Y decirle muchas mamadas Me tienes bien harta Me tienes bien harta Que siempre me cambien las cosas Que siempre me cambien los planes Ya te dije Y no estoy jugando A huevo Yo si me hubiera asustado No en ese momento le marcas O no le marcas por miedo Si No le hablo a la policía Ah No le hablo a No sé Pero si te asustas No está jugando No está jugando No está jugando Ojalá no haya pasado Mucho tiempo Y no la haya marcado Y ya también se ve Que ya le perdiste Todo el respeto Porque ya estás aquí Tu nota de voz Ajá Ya no le tiene miedo Qué bueno O quién sabe quién la mandó O qué tal que la mandó ella La morra O el güey Pero ¿Quién sabe? Estaría súper interesante saber Si eres tú Que nos estás viendo Y que ya no nos veías Y regresaste por algo Quisimos que nos comparta Y nos digan Si los hemos metido en un pedo Por las notas de voz Ajá De no manches ¿Por qué la mandaste? Yo estoy segura Que alguien se hizo enojado Alí claro Se han perdido incluso amistades Amistades Seres familiares Sí, sí, sí Platíquenos Seres familiares Platíquenos Cómo hemos destruido Seres extraterrestres Seres extraterrestres Platíquenos cómo hemos destruido Sus vínculos Ajá Ajá Ay güey Órale Órale Vino a saludar El gallo de Carle No mami En el último día Nunca vio Un gallo de Carle Y la mosca Ya no quiso ver Ella lo rota Ella dijo Yo a los finales no La mosquita Ni la moscota Ni vino la moscota La perdimos Se fue de vacaciones Creo No, yo ya Yo creo que por su tiempo de vida Ya no nos alcanzamos A despedir de ella Pero creo que Dejó unos huevecillos por ahí Donde quiera que estés Vuela alto Vuela alto Mosca Vive más de 15 semanas Y elige bien la caca En la que te vas a parar Si te vas a sobar las manos Este Que no es encima de mi pierna Que no es encima de un humano A ver Esta es la siguiente nota de voz Escuche lo que A ver Escuche lo que no se arrepentirán Mi suegra contando Que un gato Órale wey Órale Son los nervios Estoy afectada Porque es el final No pasa nada No pacha nada Escuche Escuche lo que no se arrepentirán Mi suegra contando Que le cayó un gato En la cabeza Beto Beto Que se caen Dios quiera que la tercera No sea la vencida Me caiga encima Me caiga encima y me mate Que susto lleve Beto Oye si la verdad Si wey Esta super triste Este es el final Como se murió tu mamá Le cayó un gato En la cabeza Bueno me entrase un gato animal Y no un gato para coches Ah bueno Ese si en un minuto Descalabra la abuela Si 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 Bueno Crees que un gato te pueda matar Si te cae en la cabeza No wey No creo O sea te marea Y te atonta También depende de la altura Pero no wey Los gatos son muy hábiles Depende de la altura Pero yo creo que tal vez Te puede matar Porque es como si te cae un bebé En la cabeza Los gatos son más ligeros O sea Al menos que es un gato gordo Bueno que bueno Que no le cayó el gato señora Esperemos que siga O sea no le cayó Si si no Pero no tanto No dice que no Dice la tercera A ver si la tercera No es la vencida A ver si no me mata el gato Ah O si le cayó Pero no la mató Ajá Si si Nada más la ondeó Bueno La ondeó Y le contó a Beto Que es lo que se hace Exacto Pinche Beto A huevo que quieres a tu abuelita ¿Era su abuelita o su mamá? Su abuelita no Ah ya abuelita No bueno Ah no a su suegra A su suegra Es que teníamos de abuelita Ya sabemos Beto Tú le aventaste el gato A tu suegra A la suegra Bueno hola Les mando esa nota de voz De un amigo Que estaba hasta la M de pedo Oh Órale que decente Que loco Yo me iba a decir hasta la madre You're a decent person Me estaba mandando audios Y de repente se le vino La guacareada Las amo Sorronas Ay caramba ¿Tú? Carle Ay caramba Guacareo a sus seis sin duda Me encantó Me encantó este audio Hace cuánto no vomitas Ah no Vomito seguidísimo ¿Verdad? Y yo Me llené demasiado Vomito seguido O de peda Pero que como Estando tú aquí no Como hace dos semanas Como hace dos semanas Me eché un último aguascarita Una aguacarita Una aguacaradita ¿Y tú guapa? Intenté vomitar Hace como una semana El viernes Que me puse a Estelano Y la neta No podía Porque no cené nada Nada más que Esa es la peor ¿No? Que nada más andas de Y vomité puro O sea bueno Saqué poquito Ajá bilis Pero te digo algo A mí me gusta ¿Te gusta el bilis? Sabe horrible Sabe horrible Pero ya es como Ya no hay nada ¿Es la bilis o el bilis? Ya no es nada Es la bilis El bilis El bilis El bilis El bilis Sabe amarguísimo Como a medicina Que te deshizo en la boca Antes de que te la pasaras Ajá Encontré la definición Más exacta Sí ácido 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 La bilis Sí como una agrura Sí ¿Qué prefieres? Agrura Ácido horrenda O ardor de ano Agrura 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 Sí Porque te tomas un Eh Unas pastillitas No ¿Cómo se llama? Riopan Un tum Riopan No un tum wey Un tum Y ya Con eso se quita wey Con eso se quita Bueno tú déjanos aquí ¿Qué prefieres? Que te arde el ano O que Eh La gastritis Y la ¿Cómo se llama la otra? Acidez Acidez La bilis El bilis La bilis El bilis Oye pues bueno Carla Exténdeme tu mano Un placer Muchas gracias Por habernos visto En este set Este set se va a chingar A su madre Como este episodio Carla se lleva su silla A su casa Yo la voy a rifar A cambio de favores Fuercos Fuercos y fuertes De tipo sexual Exacto De tipos anales Definitivamente Y de tipos orales Exactamente Solo a ver que me entreguen Mis estudios Y ahí nos vamos a rifar Ay nomás Miren como chinga Su madre esta planta Ajá Está loca Que se vaya la verga Piche planta Pendeja Y también que crees La bocina Y cayó en tu celular La bocina La bocina Que se vaya la verga Y sabes que A la bocinea Ya me excité Y sabes que También la mesa También la mesa La chinga su madre Se va a la verga La piche mesa Y sabes que Este micrófono también Se amené También está el micrófono A la verga Nos vamos Y nos vemos En la próxima En un nuevo set Adiós ¡Ay! ¡Pues el cable! ¡Pues el cable! ¡Pues el cable! ¡Pues el cable!